Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. ¿Qué pasa, gente bonita? Yo soy Ternamente Ocho y bienvenidos una vez más al canal. Si te gusta esto, te puedes suscribir y si no, te puedes ir a la chingada ahí en ese pueblo de España. Sí, ¿no? ¿Sí es ahí? Sí, la chingada cantina. Hay una cantina. Ahí te puedes ir a ahogar tus penas por mala persona. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Güey, es como una bebida con un camarón arriba. No, güey, qué asco, güey. No, perdón por haberlos mandado a un lugar tan asqueroso. Retiro lo dicho, no vayan allá. Repito, no vayan allá. Señores, antes de continuar, decir que esta misma noche, luego, luego de ver este video, voy a hacer directo de CJ, el CJ. Vamos a continuar con la historia de GTA San Andreas, porque ya tenemos ya más de tres meses, creo, sin subir nada de GTA San Andreas. Yo dije que lo iba a acabar en directo, así que lo vamos a hacer esta misma perra noche y todos los días. Así, se me va la puta cabeza. Todos los días va a haber directo de GTA San Andreas. ¿De Fortnite? No lo sé. Todavía están, veremos, porque ahorita Fortnite, la verdad es que no ha metido nada nuevo. No es como que me interesa ahorita jugar Fortnite. Entonces, GTA San Andreas, diariamente, todos los días en el canal. Así que activa la campanita, por favor. Pues nada, señores, hoy les traigo un video bastante interesante, bastante curioso. Uno cuando juega videojuegos, le pasan cosas muy cagadas, ¿no? A veces son cosas que si tienes la primicia de grabar, pues las puedes mostrar a tus amigos, ¿no? Ahí para que les personas, mira, mira cómo me cogió el pingüino de Mario 64. Actualmente, en Xbox One y también, pues en la PC, se puede todo, ¿no? Pero también en PlayStation 4 tenemos una acción ahí, una función que se llama Share Button. El cual, si tú le picas, pues vas a grabar los últimos 15 minutos previos antes de que hayas picado el botón. Entonces, si te pasa algo cagado en un juego, pues lo picas ahí y lo guardan. Eso es lo que yo estuve haciendo por bastantito tiempo. No tengo tantos clips porque hay unos que sí son como, güey, ¿por qué guarda esto? O sea, esto... Pero hay otros muchos más que la verdad están bastante cagados. Así que este video es llamado como cuando la inteligencia artificial se vuelve completamente loca. Se le va la puta cabeza. Así que comencemos. Los primeros clips que vamos a ver son dos de Neffor Speed Payback. Aquí hay unas misiones específicas donde la policía te persigue y para quitarte a la policía de encima, pues tienes la opción de pegarles para que estos se destruyan y tengan cacá como una cinemática toda tipo rápido y furioso. Pero digamos que me pasó dos veces. Nada más me pasó dos veces en el juego. Que los hijos de puta parece que se vengaron. Parece que dijeron, este cabrón ha matado a 53 oficiales, amigos míos, del alma. Desde la primaria los conozco. Así que me voy a vengar. Y esto es lo que pasa. El hijo de puta agarró y me azotó contra el maldito pavimento. Y nunca mejor dicho, me dio contra la pared. Y eso, que no fue muchísimo, ¿sabes? Eso no fue ni siquiera la probadita. La que se viene ahorita, la que se viene ahorita ya venía con riña. Ya venía con remordimientos. Estos hombres querían asesinarme, no querían arrestarme. Querían asesinarme, querían sacarme de este mundo existencial. Y ojo, eh, policías, policías. Luego, ¿por qué la gente lo confía en las autoridades? Luego, ¿por qué no? ¡El sujeto intenta echarla fuera! ¡Control! ¡Acabo de embestir al sujeto! ¡Control! ¡Mi coche está destrozado! ¡No puedo seguir! ¡Recibido! ¡Suerte en el taller! Siguiente clip, señores, es de Mortal Kombat X. Del 10, porque yo no tengo dinero para el 11, porque... 1.500 pesos por un puto juego. ¿Estamos mal de la cabeza? No, no, no. Este clip lo guardé, nada más es uno, y lo guardé específicamente porque... Ustedes conocen que hay muchos tipos de jugadores, ¿no? Pero generalmente en cada tipo de juego hay ciertas personas. Bueno, en el caso de los juegos de pelea, están los maricas. Bueno, no, pero digamos que están las ratas que spamean un mismo ataque. Por ejemplo, en Injustice, me acuerdo que cuando usabas a Deathstroke, el vato pues tiene una metralleta. Cuando hacía su movimiento era disparo abajo o disparo arriba. Entonces, si no sabías cómo moverte, el hijo de puta te arrinconaba del otro lado del escenario y no te dejaba avanzar con ese puto disparo una y otra y otra vez. Y te podía básicamente ganar. Bueno, hay que recalcar que yo estaba jugando la campaña y generalmente la inteligencia artificial se va adaptando a los movimientos que tú hagas como jugador, ¿no? Entonces tú tienes que responder y es medio interesante, dependiendo la dificultad que le pongas. Bueno, pues aquí a la señorita inteligencia artificial de Mortal Kombat X se le fue la puta cabeza y se puso como niño de primaria a spamearme un ataque con lo cual perdí la partida. Nunca me había pasado eso, nunca había visto que una inteligencia artificial usara más de una vez el mismo ataque. Nunca me había pasado, te lo juro, no sé si estoy yo loco o si es muy natural, pero estaba a punto de demandar a la maldita empresa por eso, porque es que no, es que es una puta. Los siguientes dos clips, señores, son de Resident Evil 7, juegazo, pero eso no es relevante. Este clip solamente lo guardé porque, uno, me espanté y, dos, le metí un tiro, le metí un tiro que si no se lo metía me iba a matar. O sea, tenía una cura, pero no quería usar esa cura porque todavía tenía vida y además nada más tenía dos balas de pistola. Antes de llegar a ese punto donde me sale el monstruo y me cago en los pantalones, yo ya había peleado como con tres monstruos en una habitación anterior. O sea, yo estaba tranquilo, haciendo mis cosas, le dije, vamos a seguir la aventura, vamos Comón, vamos todos allá y pasa, pasa esto. ¡A mí me pela la mierda! El siguiente clip, tengo que decir que definitivamente es una ida de cabeza, es una locura, porque nunca me habían masacrado tanto en un Resident Evil como en este, cabrón. Te lo juro, y no es uno de los Resident Evil más difíciles del mundo, la verdad. No voy a explicarlo, solamente vean todo el perro desmadre que se armó en 15 segundos, güey. 15 segundos, había una guerra mundial en la casa de los Baker, te lo juro. El siguiente clip, señores, y único, es de Sniper Elite 4. Aquí no es de que la inteligencia artificial me jodiera o me intentara joder, sino que simplemente la inteligencia artificial de los enemigos en este juego como que falló, como que hubo un fallo en la Matrix. Y el compañero que van a ver a continuación decidió suicidarse. El suicidio es un tema algo serio, es algo de cuidado, pero no sé qué pensaba este hombre. Este hombre igual y si tenía familia, tenía un buen salario, no sé, para trabajar en el ejército, pero pues decidió tremblar con su vida de una forma que yo no me explico. Que alguien por favor me explique en los comentarios qué creen que pretendía este hombre. Y ya por último, señores, les tengo cuatro clips de Dark Souls 3. Creo que no hay que presentar al juego, tampoco hay que presentar que su inteligencia artificial no solo es buena, sino es una hija de puta a veces. Y otras veces es divertida. Así que no voy a explicarlos más y los voy a dejar con estos pedazos de clips. Oh, sí es cierto, se me olvidó decir Namaste. Namaste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.